En medio de las diferencias entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador por el pago de impuestos, el expresidente Vicente Fox compartió una foto de su esposa Marta Sagún en un sillón que le regaló el empresario hace 30 años. A través de sus redes sociales, el expresidente de México le recordó a su amigo Salinas Pliego el sillón que le regaló hace tres décadas. Además, expresó su respeto y apoyo y señaló que es un gran empresario y persona. En otra publicación, el exmandatario compartió la imagen de su esposa sentada en el sillón que le regaló el empresario y comentó Delicioso atardecer en San Cristóbal.